Hola, hola familia, ¿cómo están mis chicas bellas? ¿Cómo va su semana? Cuéntenmelo todo, a ver que no se les quede nada. Y hoy vamos a hablar de maquillaje, porque como yo siempre digo, debemos usar el maquillaje a nuestro favor y no en nuestra contra, porque se verán horrores, sobre todo si hablamos de cejas. No sé si habrán escuchado el dicho que dicen que la ceja es el marco de la cara y yo estoy totalmente de acuerdo, porque no importa qué tan lindo esté tu maquillaje, si tu ceja está descuidada o no está bien hecha, no va a lucir tan bonito. Aquí está el ejemplo, ya yo estoy maquillada, siento que me falta algo, porque no me he hecho las cejas. Y también, cuando no tenemos nada de maquillaje, yo creo que teniendo la ceja bien hecha, ya tenemos ahí como que el 90% ganado, aunque estemos al natural. Para las que no saben, ahora estamos en el mundo donde las cejas se han convertido en tendencia y hay varias técnicas que se llaman microblading y el shading es otra. Que microblading es esa técnica que te va creando el pelito, de pelito a pelito, y te van rellenando los espacios en tus cejas. Yo no lo tengo hecho, me lo quiero hacer, pero todavía no me decido. Y el shading es cuando te ponen como la sombrita en la ceja, como si ya la tuvieras pintada, como si vinieran así pintadas de nacimiento. Se ven muy bonitas, las he visto muy bonitas y las he visto no tan bonitas. No sé, porque lo lindo es que luzcan naturales, no que parezcan cejas plásticas o que tengan un color que no es el indicado. Y yo creo que cuando hablamos de cejas tenemos que tener en cuenta tres cosas. Uno es la forma, dos la estructura y tres el color. La forma, mis amores, y ahí Dios no se equivoca, Él lo hizo perfecto. Si nos dio la ceja arqueada o redonda o más recta, es porque es la que va con nuestro rostro. Esa es mi humilde opinión. Cuando tratas de llevar una ceja arqueada, a ponerla recta, o una ceja recta, redonda o arqueada, no siempre queda muy bien. Si quieren saber un poco más de qué tipo de ceja va con tu rostro, lo pueden googlear, buscan los googleos. Lo otro es la estructura. Y yo les voy a enseñar aquí cómo debe estar tu ceja, para dónde debe ir, hasta dónde, para que la ceja se vea bonita y se vea natural. Y otra cosa es el color, mis amores, porque se verán horrores, se verán horrores. El color tiene que ir de acuerdo a tu color de piel, de acuerdo a tu tono del cabello. Y bueno, voy a empezar por el principio. Ya como dije, la forma, Dios nos las dio, San Pedro nos las bendiga. La estructura. Yo voy a usar un cordelito, un hilito, y es una opción que tienen para hacerlos en sus casas, para rectificar mis cejas, y de paso aquí lo hacemos juntas. Busca un hilito cualquiera. Lo van a cortar. Y vamos a usar este hilito para poner la ceja donde va, para buscar la estructura de nuestra ceja. Las cejas, vamos a hacer aquí, yo voy a usar, como les digo, este hilito, voy a usar un lapicito para marcarla. Ven con un hilo pueden hacer esto, para que las dos cejas estén a la misma altura. Y ahí, ya ven que se queda marcado. Voy a usar un lápiz. Entonces, pueden buscar que las dos cejas estén a la misma altura. ¿Verdad? Pero para buscar este punto aquí, tienen que llevar el hilo de la punta de la nariz, pasando por el centro del ojo, la punta de la nariz, pasando por el centro del ojo, hasta la ceja. Es decir, ese va a ser el punto de altura de tu ceja. Aquí está. Ahora, si no logras verlo bien con un cordelito, puedes ponerle base al cordelito o puedes ponerle un bronceador líquido para que te marque y lo puedes ver mejor. Y ahora del otro lado, de la punta de la nariz, pasando por el centro del ojo, hasta ahí arriba. ¿Ven? Y entonces, donde se cruzan esas dos rayitas, la que hice aquí y esta, ahí va a ser el punto de altura de la ceja. Lo vamos a marcar. Ahora, aquí adelante. Yo les aconsejo que lo hagan dependiendo del ancho que tengan aquí en la nariz. No aquí, porque hay personas que tienen nariz más ancha y entonces te va a quedar como el espacio entre las cejas muy ancho. Yo diría que es por aquí. Aquí. Aquí está más difícil de verlo, pero ahí va. Ahí va. ¿Sí se ve? Ahí. Y ahora del otro lado lo mismo. Hasta arriba el hilito. Hasta arriba el hilito. Y aquí es el otro. ¿Ya ven? Ahí vamos creando la estructura de la ceja. Ahora podemos poner el hilito en la parte de abajo del centro para que los dos estén a la misma altura. para que los dos estén a la misma altura. Y luego la parte de aquí atrás. Nunca puede ir la parte de atrás más larga o más debajo que la parte de adelante porque entonces te va a tumbar el ojo. La parte de atrás debe ir, si tú marcas desde la punta de la nariz pasando por la parte de atrás, por este punto del ojo, hasta arriba, ahí va a ir la parte de atrás de la ceja. Ahora, ¿ya ven? Ahí. Si lo haces muy abajo, ¿ven que está marcada aquí? Ahí. Es decir, aquí. Si lo haces más abajo de ese punto, el ojo se va a ver caído. Y voy a hacerlo del otro lado también, la punta de la nariz, pasando por la esquina de atrás del ojo, hasta ahí. Muchas de ustedes me han pedido este tutorial y es que, de verdad, que las cejas ahora están de moda. Ahí están las cejas. Ahora yo voy a unir todos estos puntos y aquí va. Vamos a unir los puntos, pero vamos a hacerlo de una forma sutil para que la ceja no se vea tan rayada, porque hay algunas cejas que se ven espectaculares, pero se ven espectaculares para estar pintadas en un papel y no en la cara de uno, porque se ve como si fueran plásticas y se ven falsas. Y lo que queremos es tener las cejas lindas, pero que se vean naturales. Yo las voy a unir muy sutilmente aquí hasta aquí atrás. Voy a ir por aquí adelante. Ahí está unido sutilmente. Voy a unir la otra también. Bien, y aquí en cuanto al color. El color de la ceja debe ser un tono más claro que el color del cabello si tenemos el cabello oscuro. ¿Verdad? Si tenemos el cabello muy claro, entonces el color de la ceja debe ser un tono más oscuro que el cabello. Me refiero a las rubias, a las chicas de pelo blanco. Yo les recomiendo que nunca se vayan a decolorar las cejas del color del pelo, porque no luce muy bonito, no se ven naturales, y encima de eso ahora está como de moda la ceja más oscura. Así que yo les aconsejaría que vayan un tono más oscuro que el color de su cabello, si lo tienen claro, si lo tienen oscuro, un tono más claro, porque además la ceja muy oscura lo que hace es como enfurecer la mirada y tú no quieres que toda la tensión cuando alguien te mire al rostro se vaya a tus cejas, sino que sea como un balance agradable en nuestro rostro. Ahora, para pintar las cejas existen lápices, existen colores en polvo, existen en crema, existen, bueno, de todas las opciones que hay, yo creo que el lápiz las hace ver como un poquito más, pues, naturales. También se pueden hacer, pues, en crema, de cualquier forma la puedes hacer, solamente está en saber hasta cuándo oscurecerla o hasta cómo aplicarlo para que se vean naturales. Yo voy a hacer esta ceja en cómo, como a mí me gustaría que se viera naturalmente y voy a hacer esta como algunas cejas que he visto por ahí para que vean la diferencia y ustedes me dirán cuál le gusta más. Otra cosa, ya tenemos la ceja marcada, ahora es la hora de sacar todo lo que haya, todos los pelitos que hayan por fuera de las líneas, lo vamos a sacar y aquí obviamente para los pelitos grandes podemos usar una pinza de ceja que de hecho yo tengo aquí un par que me voy a sacar una pinza de ceja. No les aconsejo que los afeiten porque cuando se afeitan esos pelos grandes la raíz del pelo se queda ahí adentro y se va a ver como oscuro el área y lo que queremos es que esté lo más clara posible. Para sacar esos pelitos que son como bellos superfluor que están ahí como a flor de piel existen estas cuchillitas que con mucho cuidado van a ser así y esto le va a dar claridad a la ceja van a limpiar toda el área que esté por fuera de la ceja con estas cuchillitas y la ceja ahí va a quedar entonces más limpia y más blanquita toda esta área. Yo voy a usar este producto que me gusta mucho que yo se lo recomiendo se llama Wonder Brow es un producto que como ven es como una cremita que además a veces te puedes lavar hasta el rostro y todo y no se te cae tan fácil. Voy a usar este porque me gusta mucho y entonces aquí lo primero que vamos a hacer es limpiar bien los pelitos de la ceja con una brocha para asegurarnos que no haya maquillaje y yo les recomiendo luego peinarlas para arriba no para atrás sino para arriba para que los pelitos vayan a todo el largo para arriba y ahora aquí si es hora de poner entonces el color las pelis rojas pueden darse como un tonito rojo en el pelo nunca tienen en la ceja o pueden usar la ceja de su color natural se usan muchísimo no tienen por qué siempre ir con la ceja del color del cabello las que tienen el pelo negro ya saben un tono más claro para que no se le vea la ceja tan tan marcada y ahora suavecito me gusta empezar a darle a los pelitos a pintar los pelitos dentro de la estructura que ya creamos y ahora voy a usar una brochita una brochita deben tener una brochita así como esta angular para la ceja y la venden con la brochita para peinarla en la parte de atrás entonces voy a poner voy a asegurarme de que todos los pelitos estén bien pintados marcar un poquito la ceja y claramente cuando estamos sin maquillaje podemos hacer podemos pintar la ceja un poquito más clara o más naturalita y cuando estamos ya maquilladas o con mucho más maquillaje en los ojos podemos pintarlas un poquito más oscuras más exageraditas para que vaya acorde con el maquillaje y tenga un balance en el rostro ya esta cejita está casi casi lista ahora voy a hacer la otra ceja un poquito más exagerada y ustedes me dirán que muchas veces esto es lo que vemos y aunque la ceja esté perfecta en cuanto a forma siento yo puse más maquillaje en esta ceja es el mismo color solamente en la forma de pintarla e incluso la voy a hacer un poco más larga para que vean la diferencia de cuando la ceja va hasta donde tiene que ir o cuando va demasiado larga como que ya que tengo que renovar mi oh my god la brocha también se me cayó ven lo que les digo miren esto verdad la ceja tiene una forma perfecta pero ven si dejan la ceja más larga más larga vamos a ver aquí marcar bien aquí para que esta se vea que está hasta aquí arriba y esta está hasta aquí abajo voy a pintar bien la esquina de afuera porque creo que no quedó bien pintada como no la había marcado para que la puedan ver bien porque estas luces se comen el color miren ustedes yo no sé pero ustedes me dirán que ceja que ceja le gusta más esto a veces lo vemos y la ceja aunque esté de la forma perfecta como va es demasiado oscura está bella pero para tenerla en un papel y no en la cara de uno y luego cuando la ponen muy larga ya ven lo que les digo que le tumba el ojo la diferencia es que cuando está más corta la ceja va con con el pues con el rostro y lo que hace es levantarte el ojo de otra forma esta como que te tumba un poco el párpado creo yo ustedes me dirán déjenme en los comentarios cual ceja le gusta más y claro que si no tuviera nada de maquillaje me hubiera hecho la ceja hasta un poquito más clarita de lo que la hice y ahora lo otro que van a hacer para terminar es van a iluminar la ceja con un concealer pues pueden marcar la ceja y en la parte de abajo sobre todo darle luz para que la ceja se levante donde estará mi brocha plana de concealer aquí está la otra cosa que a mí me gusta es por ejemplo si tú tienes una nariz súper larga yo te aconsejo que no que hagas la ceja aquí más recta y no que continúes el largo de la nariz porque entonces la nariz se te va a ver más larga todavía si tu nariz es por el contrario más chiquita y tú quieres que la nariz se te vea más larga la ceja la puedes hacer como más inclinada en la parte de aquí ¿ven? para que entonces el efecto visual sea como que tu nariz es más larga aún de lo que es ahí iluminemos la cejita ¿ya ven? entonces ahora vamos a buscar un color siempre más clarito que el que tiene normalmente la ceja para iluminar que el que normalmente tiene la sombra perdón para iluminar la ceja aquí arriba y hacer que el ojo se vea aún más abierto y la ceja más levantada ¿qué tal? cuéntenme qué les pareció y ya por último lo que me gusta hacer es agarrar un poquito de vaselina agarrar la brochita de las cejas mojamos un poquito la brochita en vaselina y vamos a peinar la ceja con vaselina y así limpiamos cualquier cosita que haya caído en la ceja ponemos los pelitos mejor peinados y ahora sí listas para brillar ¿qué les parece? cuéntenme cuál de las dos cejas les gusta más espero que este tutorial les sirva que las ayuda que les guste y bueno sigan compartiendo mis videos para que crezca mi familia digital les mando un beso las quiero mucho chao chao